Pregúntale a Jacob, ¿por qué no le pide ayuda a su dios? Si tanto cree en él y es tan poderoso como dice, ¿por qué no lo busca cuando está en problemas? Me envió el gobernador Labán, no Jacob. Dijo que si usted salva a su hija, expulsará a Jacob de la ciudad. Es una buena oportunidad. La gente de Arán debe presenciar el poder de Isdar y también la fuerza de Esther, la hechicera del templo. Si usted salva a Raquel, la fe de este pueblo será mucho más fuerte. Llenarán de oro este lugar. Pero si no lo hago, no creerán más en Isdar. Morirá por sus ofensas. Es cierto. Anda y díselo al pueblo. ¿Por qué no le dices que Raquel murió por ofender a Isdar? Diles que si practican el monoteísmo y si ignoran a la gran Isdar, tendrán el mismo fin. ¡Qué hermoso sería! Si de pronto la lluvia comenzara a caer cuando Raquel y su bebé estén muertos. ¡Gracias! 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 Solo intento ayudarla, Lía. Lo hice para ayudarla. Mejor ayuda de otra manera. ¡Gracias! 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 Solo Esther puede ayudar. Ahí viene. Ahora entenderán que solamente el poder de Isdar podrá salvarnos de la muerte. Espero que Isdar pueda perdonar todas sus ofensas. Labán, ¿por qué has venido a buscarme a mí? Según Jacob, tienen un dios único y poderoso al que acudir. ¿Por qué no fueron a buscarlo a él? La vida de Raquel está en tus manos. Ayúdala. ¡Jamás imaginé esto! ¡Díganme! ¿Pueden creerlo? Jacob ha venido al templo a suplicar la ayuda de Isdar. Es real. ¿Qué imaginación tienes, Esther? ¿Por qué piensas que yo haría algo así? Porque si no lo haces pronto, el castigo de Isdar será la muerte de tu esposa y de tu hijo, y lamentablemente será tu culpa. La vida y la muerte dependen de Dios, no de Esther ni de Isdar. Yo le pedí que viniera a ayudarnos. Raquel está muriendo. Lo único que realmente necesita Raquel es a su dios. Ahora vete de mi hogar. ¡Vete! Jacob, ella la puede ayudar. ¡Fuera de aquí! Los dos van a morir esta noche. La furia de Isdar solo será aplacada con la muerte de tu familia. Mi esposa no nació por tus plegarias, y no morirá por tu maldición. ¡Fuera! ¡Escúcheme, pueblo de Arán! ¡Este hombre no tiene piedad de ustedes! Sus blasfemias traerán hambruna y sequía a esta ciudad, y causarán la muerte de su esposa y su hijo. Ya verán. Ya verán. Serán testigos de la magia de Esther y del poder de Isdar. Los infieles se arrepentirán. Pobre de ti. Si algo llega a pasarle a mi hija. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!